De acuerdo al Servicio Sismológico Nacional, el organismo del Instituto de Geofísica de la Universidad Autónoma de México informó el registro de un sismo de 5.3 con una localización a 41 kilómetros al sur de Ciudad Hidalgo, Chiapas. En su cuenta de Twitter, el Sismológico Nacional informó que ocurrió a las 3 de la tarde con 5 minutos y 44 segundos. El seimo se pudo sentir en toda la costa de Chiapas con una latitud de 14.32 y una longitud de menos 92.06 y una profundidad de 10 kilómetros. De acuerdo al reporte de sismicidad del mes de abril del mismo Sismológico Nacional, comunicó que se han generado 1.017 movimientos con epicentros dentro del territorio mexicano. La sismicidad se distribuye por gran parte en los estados de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Colima, Jalisco y el Istmo de Tehuantepec. Y las magnitudes de estos eventos se encuentran en un rango entre 2.3 a 5.5, de acuerdo al mismo Servicio Sismológico Nacional. Un sismo de 5.3 grados con epicentro preliminar a 41 kilómetros hacia el sueste de Ciudad Hidalgo. ¿Hay algún reporte que tiene ahí? No, ninguno. Ninguno. Sin afectaciones hasta el momento. Ya las bases pasaron su reporte pertinente, ¿no? Tapachula, Suchiate, lo que es parte de la costa del estado. No así no se sintió en la ciudad de Tufla Gutiérrez. Ok. La parte centro ya. De acuerdo a Protección Civil Municipal de Tapachula, el sismo ocurrió la tarde de lunes. No causó afectaciones en los municipios de la costa de Chiapas. El subdirector de Protección Civil Municipal, Pascual Andrés Luna Aceituno, reportó que las bases de las unidades de Protección Civil dieron a conocer que el movimiento telúrico no dejó alguna afectación en viviendas o algo en otro punto. Luna Aceituno recomendó a la población resguardarse en lugares seguros y conocer el entorno de la vivienda y en caso de presentarse algún sismo, salir a un lugar seguro. Resguardarse en lugar seguro, conocer el entorno donde viven sus casas, estructuras de sus casas, ¿no? Y salir a lugar seguro de acuerdo a su plan familiar de Protección Civil que ustedes mismos pueden conocer, ¿no? En la página de internet de Protección Civil. Chiapas ahí de la mano los llevan o si quieren algún otro tipo de información con todo gusto aquí en las oficinas de Protección Civil en Tapachula se les da. Chiapas ahí de laPea , ¿no? ¿Eso? Gracias.